Y en nuestra sección internacional nos comunicamos en esta oportunidad desde la ciudad de Miami con Vela, cantante y DJ colombiana, que nos va a contar un poquito sobre los proyectos para el 2023. Pero comencemos contándole a los televidentes cómo le fue en el 2022. El 2022 para Vela terminó con mucho trabajo, bastante trabajo. Yo me levanto todos los días a las cuatro y media de la mañana. Hago, de hecho, dos shows de radio en Miami. Tengo uno que se llama El Desayuno y comenzamos a trabajar a las 5.30 de la mañana. Comenzamos a estar al aire y tengo otro show que se llama Mixology, que va para más de 13 mercados a nivel nacional. Entonces me demanda mucho trabajo. Así que no hice más que trabajar y claro que sí, planear un poquito lo que se venía para este 2023. A propósito, llega el 2023 y ¿qué se viene para ti? Este 2023 para Vela comienza con muchos sueños en el bolsillo, en esa lista de deseos, en esa lista de sueños. Comienza con mucho trabajo y comienza con nueva música. Bueno, ya estamos en lanzamiento, Vela. Con Te Quiero Tanto hablemos de la canción. El tema que estoy lanzando se llama Te Quiero Tanto. Es junto a Pipe Calderón, un gran amigo con el que es la segunda vez ya que tengo un tema que sale a la luz. Es la segunda canción que realizas con Pipe. ¿Por qué vuelven a lanzar el nuevo tema? Bueno, hago esto de nuevo con Pipe Calderón porque en la primera la verdad nos fue supremamente bien. El tema se llamó Solo Quiero Amarte y de verdad que de forma viral ha tenido un alcance impresionante. De hecho, a pesar de que la grabamos hace un tiempo, ahorita se viralizó por completo otra vez en TikTok. Así que dijimos, vamos a agarrarnos de esa buena suerte que nos dio Solo Quiero Amarte y vámonos con Te Quiero Tanto. En cuanto a la grabación, Vela, ¿en dónde se realizó? La canción Te Quiero Tanto se grabó entre Medellín y Miami. Pipe tuvo su parte en Medellín, yo tuve mi parte aquí en Miami. El video todo lo hicimos en Medellín y de verdad como que el video logra prácticamente como fusionar lo urbano con lo tradicional y lo glamoroso, como lo elegante también. ¿Y pensando en quién o a quién está dirigida esta canción de Te Quiero Tanto? Bueno, esta canción es para quien la quiera dedicar, para quien se sienta enamorado, quien sienta que encontró el amor de su vida. Bueno, y obviamente mucha gente querrá mirar el video, ¿en dónde lo podemos encontrar? El video lo encuentran ya en todas mis plataformas, está en YouTube, está en TikTok, está en Instagram, ponen Vela con B pequeña y una sola L, Te Quiero Tanto y ahí les va a aparecer. Hablemos un poquito más Vela de los proyectos para este 2023 para terminar. Este 2023 para Vela pues pinta con mucha música, con mucho trabajo, como les digo también soy DJ, así que bueno, como DJ también vienen muchos proyectos súper bacanos y bueno, y espero que este sea el primero de muchos temas que saquemos durante todo este año. Y si quieren saber más de mí, pueden ir a todas mis redes sociales que todititas son Vela Música con V pequeña y una sola L. Como digo yo siempre, Vela la que se prende. Aunque sé que no me moría, no sabría cómo vivir así, pero como aquí estás todavía, solo te quiero decir que te quiero tanto, que siento que no vivo cuando, no veo esa carita tuya, esa carita que me pones cada vez que canto, y es tanto, que siento que no vivo cuando, no veo esa carita tuya.